La mano con cualquiera, llevo en la sangre al bambil Que cantó, la valla mesa, que es que yo te echan muy Con sabrosura y belleza, no he comprado, tampoco es ya La mano con cualquiera, llevo en la sangre 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 La sangre, llevo en la sangre ¡Bchenme, bien! La callejame, ya llené